Si tienes animales, niños o necesitas más tiempo para evacuar, este es el momento de irte. Así avisó la alcaldía a los vecinos de Rancho Palos Verdes, una exclusiva ciudad del condado de Los Ángeles, el 31 de agosto. En el comunicado compartido en la red social X, antes Twitter, las autoridades municipales aclaraban cuál es la diferencia entre una advertencia y una orden de evacuación, y zanjaban, recuerda que no tienes que esperar a ser evacuado. Si te sientes inseguro, vete. Los habitantes de la ciudad, situada unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles y formada en su mayoría por mansiones construidas sobre acantilados con vistas al Océano Pacífico y la Isla Catalina, llevan tiempo viéndose amenazados por la inestabilidad del terreno. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.